Caminando por Israel, un amorcito encontraré Cariñito, amorcito, vamos, vamos a cantar Israel, yo te quiero conocer Gracias vida mía de enseñarme este lugar Ay, 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 que bonito este lugar En Jerusalén, yo bailaré Oh, amorcito, en Jerusalén Yo te amaré Y ahora, el pasito desde el fin Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, eso papi Madrecita, madrecita, que bonito es Tel Aviv Con tus estrellas y su lunita en Tel Aviv Yo bailaré Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, que bonito es Israel Ay papito, si tan solo pudieras ver este lugar Esta gente, estos sabores Cantemos juntos, bailemos juntos Y mi juego con el mar rojo me dejará Todos los hombres y las mujeres En el club bailarán No puede ser, Dios mío ¡Qué bonito es Israel! Israel, Israel, ¡qué bonito es Israel! Israel, Israel, ¡qué bonito es Israel! Israel, 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 ¡qué bonito es Israel! Israel, 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 ¡qué bonito es Israel!